El presidente Laurentino Cortizo informó que ejecutando las decisiones de las autoridades de salud se decreta cuarentena total. La medida inicia este miércoles 25 de marzo a las 5 y 1 de la mañana. Ya el equipo de salud ha tomado la decisión y nosotros la estamos ejecutando en este momento. Y le anuncio que a partir de mañana miércoles a las 5 y 1 de la mañana se ampliará la cuarentena 24 horas. Obviamente con excepciones, excepciones lógicas, este virus lo mata la solidaridad, lo mata la unidad, lo mata la disciplina, lo mata el orden, la fe. Este virus, si nosotros nos unimos, como no hemos unido para otras cosas, de esta vamos a salir con el favor de Dios venciendo al coronavirus.